Como parte del acostumbrado relacionamiento genuino que TREXA tiene con las comunidades aledañas a los proyectos de transporte de energía, en la región por donde pasa la línea Cobadonga-Uspantán, la empresa apoyó a los pobladores de la aldea Ilom, del municipio de Chajul-Queche, en la reparación y construcción del muro perimetral del cementerio local. La obra consistió en la construcción de 30 metros lineales de muro, cuya base es de un metro de bloc y un metro con 50 centímetros de malla perimetral. Para los habitantes de esta comunidad el proyecto tiene mucha importancia, ya que les permite conservar el camposanto donde descansan los cuerpos de sus seres queridos. Por eso nosotros estamos agradeciendo, por ese trabajo lo que están haciendo y por la gracias de Dios. Entonces nosotros nos instamos aquí para mirar ese trabajo y está bien. Pues gracias también aparecieron los ingenieros de la TREXA y Böder y además otros ingenieros aparecieron y nos pusimos en la mesa, platicamos sobre esa reparación. Pues gracias a Dios ya se aceptó, buscó, manera para hacer la solución. Con este proyecto también se promovió el trabajo local a través de la contratación de mano de obra. Pues el procedimiento fue buscar a los albañiles que habían recomendado los cocodes, se hizo la contratación de los mismos y los albañiles fueron los responsables de buscar sus ayudantes en el cual nos ayudaron a la construcción de lo que es el cerramiento del cementerio. Esta comunidad reconoce la importancia y la necesidad que tiene la energía eléctrica para lograr el desarrollo de sus habitantes. Y la gente, la comunidad lo que está exigiendo a nosotros también y también la luz eléctrica. Entonces por la gracia que la luz eléctrica ya está comenzando ya.